¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando en este inicio de aventura, una nueva aventura en el canal y en este caso os traigo un juego de estrategia. En este caso os traigo, uy cuidado que vienen aquí a atacarme o no está aquí, en este caso os traigo War The Game y bueno aquí en este juego como podéis ver en estrategia es un juego de Gabber Games y es un juego que salió en el año 2015, o sea que hace relativamente poco, bueno dependiendo de cuando veáis el vídeo pues hará menos o hará más tiempo. Es un juego realmente, no voy a decir el precio porque realmente deciros el precio del juego es inútil porque según cuando veáis el vídeo pues valdrá más, valdrá menos, estará en oferta, no estará en oferta así que es tontería, así deciros que el juego es baratísimo, o sea por menos de 5 euros creo que lo podéis tener sea cuando sea, cuando lo compréis. Bueno, es un juego que realmente ha pasado bastante desapercibido pero no así para la comunidad que le gusta a los juegos de estrategia, o sea a los que nos gustan los juegos de estrategia este juego es un juegazo y la verdad es que es un juego que se centra sobre todo en el tema de la acción, o sea no tanto de la gestión sino ya directamente de pasar a la acción, o sea esto es construir tropas y tropas y tanques y aviones y o sea es construirlo y ponerte directamente ya a jugar, o sea es una maravilla porque en ese aspecto ya no tienes que estar tan preocupado con el tema de la gestión bueno vamos a poner esto, como veis aquí, es que como estamos ya al juego empezado aquí como podéis ver cada ciudad, en este caso somos España, en esta primera serie de World Game voy a jugar con España pero luego jugaremos con distintas naciones un poco más complicadas, por ejemplo esta es Madrid Madrid nos da 28 millardos, cada ciudad nos da X millardos, millardos es el dinero y según la cantidad de dinero de ciudades que vayamos consiguiendo nuestro dinero irá aumentando de una forma más rápida o menos rápida en este caso pues bueno Madrid es una de las ciudades principales del juego estos aquí que veis aquí son los barracones, aquí podemos construir dos tipos de tropas podemos construir la infantería o podemos construir blindados en este caso vamos a construir, si vamos a construir, ahí estamos, un par de infantaría estos son aeropuertos, pero no son para construir ay madre, me están atacando, ah no me puedo escapar, bueno pues no pasa nada bueno aquí como podéis ver, es como estoy explicando, no me estoy entendiendo más o menos de lo que está pasando ahí abajo a la derecha podéis ver cuando hay un combate pues bueno, ahí abajo a la derecha aparecen las dos naciones, los mapas de las dos naciones y como se va comiendo el escudo, la bandera de uno hacia una a otra significa la posibilidad ya, o como va terminando la guerra y quien la va ganando eso para que lo sepáis esto que estábamos diciendo no son... espera, aquí creo que a lo mejor que la música a lo mejor está un poquito alta vamos a venirnos aquí esto vamos a bajar un poco y esto es otro poquito, ahí vale, esto como os he dicho son aeropuertos pero no son para construir aviones para construir aviones son estos otros estos son para construir aviones, tenemos los cazas y tenemos los bombarderos estos realmente, los aeropuertos, estos sirven para ampliar el radio de acción de nuestros aviones y demás para ampliar la zona en la que puedan moverse vale, por ejemplo, aquí tenemos también Barcelona controlando las que son 24 millardos al año pero por ejemplo tenemos aquí Oporto que nos da menos dinero nos dan solamente si la conquistamos 12 millones o 12 millardos al año vale, bueno, pues vamos a traernos yo creo que nos vamos a traer esto aquí vamos a intentar conquistar cuanto antes Portugal esto de aquí como podéis ver bueno, esto os he dicho ya que son los del tema de la fábrica de aviones donde tenemos los cazas y los bombarderos los cazas son buenos para casi todo tipo de unidades y los bombarderos sobre todo son para atacar a tropas terrestres y demás bueno, aquí tenemos distintos tipos de barcos porque esta es la fábrica de barcos porque casi se están peleando aquí estos son para distintos tipos de barcos por ejemplo tenemos el barco de transporte para transportar nuestras tropas pero únicamente podemos transportar infantería no podemos transportar tanques este es el portaaviones de esta forma usando el portaaviones llevándolo con nosotros podemos llevar a través del mar a nuestros aviones es como un aeropuerto móvil y este es el barco de combate esto es simplemente para combatir otros barcos lo que vamos a hacer es construir por ejemplo, para empezar, esto que es un barco de transporte porque nos vamos a ir al otro lado del mundo por cierto, a ver, hay una diferencia aquí estáis viendo por ejemplo que el sur tiene muchísimas por si acaso alguno de vosotros ya habéis visto vídeos de este juego o habéis jugado a este juego he de deciros que este es un mapa un poco editado por mí pero muy poco o sea, yo no he variado ni la ganancia de la ciudad ni nada de eso eso no lo he tocado simplemente lo que he hecho ha sido añadir a los estados confederados del sudamérica les he añadido unas cuantas ciudades más para que tengan más poder y también les he añadido unas cuantas tropas más sobre todo para que sobrevivan y porque es que si no hago eso Estados Unidos se cheta enseguida y borra a todos los enemigos del continente pero a todos, eh o sea, desde Argentina hasta Canadá se hace con el continente en un abrir y cerrar de ojos y claro, no queremos va a estar atacando aquí cuidado y no queremos que eso pase porque si no es que Estados Unidos luego es muy pesado al final te puedes hacer y poner Estados Unidos pero pero relativamente pesado por cierto, si pulsamos al espacio conseguimos a ver, a ver que están atacando me van a dejar si pulsamos el espacio conseguimos que el tiempo avanza a impulsos es decir, no es que tenga distintas velocidades no, no, lo que hace es un sprint digamos así de velocidad en el tiempo simplemente eso están aquí haciendo bastante daño a ver si me dejan un poquito en paz porque con el tema de estar explicándolos todo me están aquí dejando fino filipino no me dejan hacer nada a ver bueno, vamos a ver vamos a hacer esto aquí en tanque otra unidad de tanque vale bueno, yo no sé si va a sobrevivir este barco pero bueno si, bueno es que me van a dejar en paz a ver si me dejan si me dejan en paz vale es que está lleno de barcos por todas partes a ver si se pueden pelear entre estos a ver si me dejan en paz dejadme en paz, hombre tiro a vuestra casa vale, vale, vale bueno, ya me han dejado lo que os decía sobre esto he variado un poquito el tema de los estados confedales del sur de América para que puedan sobrevivir un poco más en el juego porque si no Estados Unidos se lo hace nada más empezar el juego así que para que duren un poquito más lo hemos hecho así y también les he puesto algo de tropas por ejemplo a Corea del Norte y a Corea del Sur porque eran dos eran dos países que China se hacía nada más empezar así que simplemente como China tiene muchísimo poder muchísima capacidad de maniobra al principio del juego también sobre todo al medio plazo también va a tener mucho más poder pero al principio tiene tantísimo poder que se cogía a estos dos países de gratis así que lo hemos puesto para que le cueste un pelín un pelín más pero nada tampoco les hemos puesto mucho no os penséis que hemos hecho aquí una barbaridad bueno también le hemos puesto un poco unas unidades a Finlandia que también era otro país que empezaba sin tropas y que llegaba a Rusia y se lo conseguía así de gratis por la cara así que lo que vamos a hacer es eso para que no lo he hecho así para que duren un poquito más en el juego esas naciones y darles digamos una oportunidad de sobrevivir al inicio del juego porque la verdad es que está muy mal hecho eso de que nada más empezar coge Rusia y manda una tropa terrestre pa 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 pum conseguida y consigue Finlandia así nada más empezar y claro eso no tiene no tiene ninguna gracia por cierto solamente se pueden conquistar ciudades y se pueden conquistar todo tipo de ciudades así como los aeropuertos como los barracones como los todo en general todo solamente se puede conseguir con tropas de infantería con los tanques no se pueden conquistar las ciudades ni nada por el estilo así que conviene llevar siempre algunas unidades de infantería para ir conquistando a que yo según vayamos avanzando vale a ver yo creo que nos vamos a mover ya con estos creo que con estos ya lo vamos a conseguir hacer vamos a ver si no lo conseguimos hacer vamos a traernos esto por aquí vale vamos a ver si conseguimos hacernos con portugal ya veis que a españa no se lo han puesto tan fácil con portugal igual que se lo han puesto a china de fácil con Corea del Norte y Corea del Sur o con Rusia con Finlandia a nosotros a portugal no nos lo han puesto fácil vale cuidado aquí me dio embarcos por cierto cuando mantenemos pulsado el botón derecho nuestras tropas digamos que se reorganizan es decir si hay tropas que están muy desgastadas pues pasan a formar parte de otro batallón de esa forma se reorganizan vale esto no me va a dejar en paz es muy pesadito no me están dejando capacidad de maniobra ninguna eh pero ninguna que barbaridad no entiendo a cuento de que viene esto como podéis ver esto es insufrible vamos aquí no hay forma prácticamente vale vamos a movernos rápido por cierto que en este juego hay bombas nucleares hay bombas atómicas así que lo que pasa es que lo tienen solamente algunos países de hecho casi ningún país tiene bomba nuclear a excepción de si no me equivoco Reino Unido Francia Estados Unidos Rusia y China creo que son esas las únicas naciones que poseen la bomba atómica los demás a comernos los mocos y a verlas venir es lo que hay la vida es dura que se va a hacer oye macho iros a fregar iros a fregar un poquito por qué no vais allí a dar por saco a otro a ver si tenéis que venir a mí a darme por saco yo soy pacifista hombre vale ya parece que se me van a dejar bueno a ver tenemos por aquí vamos a construir en nosotros porque es que ese barco es que mejor no va a haber forma de que lo deje en paz es que son muy pesasosos y son cabezones a más no poder macho en el juego cuando te persiguen te persiguen hasta al final hasta al final vale vamos a poner estas tropas aquí en medio por ejemplo de los Pirineos para que no pase nadie los tanques no los traemos ya para acá porque los tanques no se pueden montar sobre los barcos de transporte no hay forma de que me dejen en paz no no me lo puedo creer no me lo puedo creer me han dejado madre mía la madre que les parió a Reino Unido vamos pelearos 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 entre vosotros leches madre mía se podían pelear entre ellos así en plan loco eso es eso yo me voy de aquí y se queda les echo la 3-14 la 13-14 venga 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 los parios que están aquí los franceses están bien fijaros que les he dado poder a los Estados Confederados pero es que Estados Unidos es que Estados Unidos es mucho Estados Unidos vale a ver si me dejasen de una vez en paz me dejasen meter tropas en mi barco e irme vamos a hacer aquí un par de aviones vamos a hacer también eso es los tanques por cierto en esta zona cuidado cuidado eso se va a decir que es que en esta zona ahí suelen venir muchísimo los ingreses están continuamente atacando dos ingreses aquí un vente para acá date prisa quiero hacer una cosa y es que me siempre cuando juego este juego no me lo puedo creer no me lo puedo creer es que no me dejan ni a sol ni a sombra mucho bueno vamos a ver si les conseguimos liar otra vez entonces quienes son de Estados Unidos armón terminado en Madrid vamos vamos pero hombre atacados entre vosotros la madre que os parió la madre que os parió vamos hombre dejadme en paz vamos vamos a Estados Unidos ayúdame llévatelos que son muy pesados que son muy pesados eso es eso es oye 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 pero déjame en paz ya me han cogido la madre que los parió que pesados que pesados que pesados que pesados pesados que un kilo mierda botón izquierdo ya he perdido mi barco el juego el juego la verdad es que muy dinámico y además para manejar nada simplemente con el botón izquierdo botón derecho del ratón y simplemente pulsar el espacio por si quieres avanzar dar saltos en el tiempo es decir dar un salto hacia adelante avanzar en velocidad pero ya os digo que es simplemente un impulso luego vuelve a recuperar otra vez la velocidad normal aquí tenemos otro caza y veis si me alejo aquí veis los redondeles estos estos redondeles son hasta donde puedo desplazarme con los cazas eso lo conseguimos con estas cosas con estos con los aeropuertos estos círculos evidentemente se van a ir ampliando a medida que vayamos conquistando nuevos aeropuertos o irán moviéndose en el caso de que sea un portaaviones si es un portaaviones podremos desplazarnos por aquí por esta zona de aquí yendo al lado del portaaviones evidentemente vale bueno vamos a ver si conseguimos construir aquí a construir ahí eso vamos a poner aquí si vamos a poner aquí otro aquí eso venga venimos para acá ahí tengo que poner defensa en esa zona porque ya habéis visto que es que viene continuamente el Reino Unido bueno fijaros aquí ya Estados Unidos madre mía madre mía Estados Unidos ya he estado Estados Unidos haciendo de las suyas y es que ya se ha hecho con toda Norteamérica que mancha transporte finish vale vale apuntate vale tenemos aquí en medio del océano unos barcos ahí para dar por saco a ver si me dejan me dejan irme a conocer el mundo hombre que quiero conocer el mundo vale pasamos por aquí eso es dejarme tranquilo en Madrid anda mira aquí vamos a venir aquí porque aquí no hay nadie de hecho no sé por qué no hay nadie aquí se supone que tenía que estar el país pero no por lo que sea no está tenemos otro avión ponemos aquí otro tanque a construirse vamos venga esto lo tenemos aquí bueno aquí como podéis ver este edificio de aquí este edificio que es como dos torres de central nuclear esos son los símbolos de las centrales nucleares de esa forma sabremos que esa ciudad al conquistarla podremos generar bombas atómicas vale vamos a construir también Cuba porque veo que Cuba está más libre que nada la verdad es por qué Cuba no se construye nada no sé si es que se ha construido algo y lo han matado o qué bueno aquí tenemos Argentina Brasil y Chile vale está Chile ahí pero realmente no van a durar nada fijaros que he puesto aquí me cago en la leche pensé que iba a aguantar más sí que va a aguantar más los estados confederados con con eso pero he visto que no que no hay forma de que vamos a ir conquistando mientras a conquistar este aeropuerto no nos va a servir de mucho de momento luego ya si nos vendrá bien tenerlo cuando queramos cuando conquistemos el sur de américa vale vamos a construir aquí vamos a esperar y vamos a hacer otro avión vale cuestan ¿cuánto? lo pone arriba si veis encima del caza o encima del bombardero pone arriba del todo los millardos lo que cuesta es que por ejemplo en este caso el caza cuesta dos y medio dos millón dos millardos y medio y lo que tarda dos 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 no sé qué son tres días dos dos tres no sé qué son pero bueno tarda lo que tarda es un tiempo me imagino bueno vamos a traernos esto para acá porque realmente realmente da miedo no sé si se ha comentado se ha comentado se ha comentado antes que que el tema de los de las bombas nucleares solo afectan a las tropas de infantería es decir si tú lanzas una bomba atómica contra otra unidad ya sea ya sea un barco ya sea un avión ya sea un tanque no les afecta o sea solo afecta a las tropas de infantería evidentemente si lanzas una bomba atómica sobre una ciudad la ciudad no la pasa nada no la destruyen ni nada por esto o sea no y esto por qué me han construido aquí pues esto soy bueno pues nada bueno vamos a traernos uff lo que se está aliando aquí chaval Estados Unidos y Francia eh vale cuando hay una batalla iniciada por ejemplo en ese caso están peleando Francia y Estados Unidos eh tú puedes mandar aviones si se meten de lleno en la batalla o sea una batalla aunque empiece tú puedes enviarle más fuerza más tropas de apoyo y demás vamos a construir aquí ya un bombardero que tenemos ya dinero y ya con un bombardero vamos a empezar a asustar a nuestros rivales que por cierto no suelen hacerse muchos bombarderos no nos han hecho ningún todo bombardero vamos a ser los primeros en hacer un bombardero vale vamos a venirnos aquí pero me da a mí que este tanque brasileño va a venir y no me va a dejar vamos a esperar que se alejen un poco porque muchas veces que cuando me voy acercando las tropas se dan la vuelta y vuelven ¿saben? para cubrir para la ciudad para defenderla eso sí la inteligencia artificial en ese aspecto tiene algunos puntos que son bastante inteligentes vale a ver nosotros aquí en los Pirineos mantenerme a raya a los franceses que no quiero ningún problema no quiero ningún susto vale eso lo vamos a traer aquí y aquí vamos a poner ya más tanques sobre todo van a ser tanques o sea en el tema continental realmente no a ver realmente lo importante son los tanques para atacar y demás evidentemente luego tienes que llevar infantería tropa de infantería para poder para poder conquistar las cosas las ciudades y demás pero sobre todo llevar tanques o sea vais a ver a medida que vaya avanzando el juego como se van haciendo montañitas de tanques que van columnas y columnas de tanques hacia el cielo que son una barbaridad que son una barbaridad por cierto el mapa es precioso o sea la forma de desplazarte por él y demás es una maravilla es rápido es la verdad es que es un juego tan dinámico tan ese aspecto tan divertido tan entretenido tan risk tan tipo risk que es una maravilla o sea si te gusta el risk este juego este juego te va a convencer por cierto por cierto este juego evidentemente podéis jugar también en modo multijugador vamos a traer aquí vamos a venir a fortaleza a ver que tal a ver si nos dejan desembarcar vale veo que Argentina está comiendo la tostada a Brasil pero mientras tanto Estados Unidos nos está comiendo la tostada por la retaguardia bueno vamos a poner aquí otro tanque bueno aquí realmente en este juego las potencias realmente fuertes suelen ser por regla general Alemania Rusia y Estados Unidos y China o sea esas cuatro potencias Alemania Rusia Estados Unidos y China luego están en un segundo escalafón Gran Bretaña y Japón normalmente si están ahí pero en un segundo escalafón ya os digo que suelen sobrevivir sobre todo porque suelen sobrevivir porque normalmente en el juego en este juego Francia España e Italia a veces sobreviven y suelen dar bastante guerra pero normalmente terminan cayendo o sea terminan cayendo yo os digo que normalmente en Europa continental suele hacerse con todo el poder Alemania y también está ahí Rusia a veces gana uno a veces gana otro y Reunido el problema que tiene así como la ventaja que tiene en defensa es su desventaja en ataque y es que tiene que estar desembarcando con infantería en el continente y claro eso es harto complicado para ellos para atacar y bueno en Estados Unidos ya ni os cuento imaginaros que si Reunido es una pequeña isla en Europa imaginaros que el continente norteamericano Sudamérica y Centroamérica todo en sí mismo es una isla pues bueno pues eso es lo que tiene Estados Unidos pero nosotros le vamos a dar bastante guerra le vamos a dar bastante por saco a Estados Unidos porque vamos a ir conquistando las ciudades que va a ir dejando porque todas estas tropas suyas van a ir moviéndose alrededor del mapa volviendo al norte y demás y nosotros como la van a ir dejando vacía las ciudades porque ahí hay un fallo de la inteligencia artificial y es que normalmente no dejan tropas guarneciendo las ciudades vamos a aprovechar que las dejan libres para ir conquistándolas y luego evidentemente no vamos a poner nosotros ninguna tropa porque es una tontería o sea nosotros simplemente cuando la vayan dejando la volvemos a conquistar y así sucesivamente realmente no nos interesa poner ninguna tropa sobre el terreno hasta que nos tengamos bastante dinero para hacerlo de momento simplemente nos vamos a conformar en ese aspecto en conquistar y reconquistar y reconquistar las ciudades que vayamos perdiendo en América acá tú únete a la fiesta tú también a ver de aquí otro creerme creerme cuando os digo que que si parece que tenemos aquí ya un ejército bastante potente os diré que no os diré que no que no lo es no lo es para nada en absoluto sobre todo porque en defensa las tropas tienen bonificación o sea si tú atacas a una tropa enemiga tiene bonificación por defensa así que y creo que no sé si en todas o solamente la infantería la que tiene la que tiene la bonificación no estoy muy seguro no estoy muy seguro si eso son todas las tropas o solo solo las de infantería no lo sé bueno aquí está ya Argentina mordiendo el polvo y como no despierten que no van a despertar ya porque ya es muy tarde Estados Unidos ya es imparable pues Argentina va a caer va a sucumbir y después sucumbirá Brasil que Brasil realmente realmente Brasil no hace nada nunca hace nada de hecho suele ser Argentina la que da bastante por saco Argentina Chile en alguna ocasión o incluso hasta Colombia pero Colombia rara vez rara vez hace algo Colombia ya os digo que quiero jugar quiero jugar con distintas naciones este juego vale simplemente quería empezar por España para que veáis como es jugar con España este juego pero luego me gustaría me gustaría probar otras naciones por ejemplo me gustaría probar México por ejemplo o jugar con Argentina o jugar con con Singapur por ejemplo también así con naciones pequeñas también por ejemplo con con Israel también podríamos jugar es decir me gustaría probar luego el juego con varias naciones evidentemente cada nación supone un nivel de dificultad y rara vez voy a cogerme una nación que sea más poderosa que España jugar a este juego con Rusia jugar a este juego con Reino Unido con Alemania o pues pues hombre a ver jugar vas a jugar te lo vas a pasar bien va a echar un buen rato pero realmente donde está la salsa la salsa del juego la esencia de este juego va a ser haciéndolo con va a ser jugándolo con acciones pequeñitas y sobrevivir con ellas ahí donde está realmente el reto de este World of the Game aquí aquí yo creo que vamos a poder construir un nuevo caza ahí está vale bueno Estados Unidos bueno Canadá Canadá hace tiempo que que se fue para el otro barrio bueno aquí Estados Unidos esta zona de Colombia Panamá Perú o sea todo ha caído Ecuador Perú Chile pues todo todo ya va por aquí o sea lleva un ritmo Estados Unidos que hasta tiene bombardero de hecho Estados Unidos y yo somos los únicos que tenemos bombardero hasta el momento no he visto ninguno más no he visto ningún bombardero más aquí tenemos la India a veces la India a veces rara vez no siempre pero a veces la India se cheta bastante si juega bien sus cartas a veces la India da bastante por saco bueno a ver que tenemos por aquí bueno todavía no tenemos no sé si conseguimos reunir esa cantidad bueno aquí tenemos ahí vemos abajo a la derecha el daño infligido que son en millones en este caso los millones son menos que los millardos y al lado de cada bandera sale el daño que ha hecho ese país a la nación contraria al enemigo bueno aquí vemos que Francia se está chetando con infantería aquí tiene una torre una pila de infantería bastante bastante considerable lo que pasa es que va a coger bueno Alemania no tiene Alemania no tiene Alemania no tiene la bomba nuclear pero Rusia y Reino Unido sí y es que no hay tutía o sea si te lanzan una bomba nuclear una bomba atómica desaparecen o sea lanzan ahí y desaparece la pila entera fijaros la millonara que se ha gastado aquí Francia para hacer esta torre de infantería pues como lanzan una bomba nuclear encima pum a tomar por saco desaparecen todos lo que pasa es que la bomba atómica es bastante cara por ejemplo si uno de infantería cuesta un millón la bomba atómica cuesta 6 millones y tarda bastante en completarse bueno aquí vemos que está trayendo infantería para conquistar esto es Río de Janeiro sí 13 millardos por Río de Janeiro que están ahora mismo en poder de Argentina que está defendiendo con un cazar y con eso Argentina ya se va del juego bueno pues ya se han ido unos cuantos del juego se ha ido Argentina se ha ido Chile se ha ido Ecuador se ha ido Perú se ha ido Colombia se ha ido Panamá bueno Cuba y demás también se han ido se han ido los estados del sur bueno México Canadá y aquí que tal mira Corea del Sur Corea del Sur suele desaparecer como se ha comentado al principio del vídeo China llega y se hace con una sola unidad se hace con Corea del Norte y con Corea del Sur o bueno mira aquí está Corea del Sur que gracias gracias a ese retoque esa modificación que he hecho yo pues mira está sobreviviendo a ver ¿quién más ha desaparecido? de momento creo que nadie más o sea como si acaso se me está escapando ¿quién se puede haber desaparecido? bueno sí aquí hay países africanos y demás que también centroafricanos que han desaparecido han sido ya absorbidos por los enemigos por ejemplo aquí Holanda también ha desaparecido ya y por aquí bueno Grecia si sigue operativa y aquí no sé si esto lo tenía otra nación o Rusia creo que esto que sí que era de Rusia no sé creo que Ucrania no estaba en el juego creo que no pero bueno bueno aquí estamos nosotros ya voy a dejar ya el episodio aquí vamos a seguir ya en el próximo episodio con más y bueno hemos desembarcado ya aquí en Brasil y no os podéis imaginar el daño que voy a causar a Estados Unidos solo con esta unidad de infantería y con este barco no lo podéis ni imaginar lo tocapelotas que me voy a poner con Estados Unidos van a acabar hasta las narices de mí y es que no me van a mandar no me van a mandar ninguna ningún barco ningún buque de guerra para destruirme para pararme así que bueno me voy a aprovechar de ese especie de bug entre comillas no es un bug es simplemente la inteligencia que hay o lo que sea pues no reacciona de modo acertado así que lo que voy a hacer es como Estados Unidos va conquistando las ciudades pero va todo al pelotón o sea van todas juntas a conquistar las ciudades pues lo que voy a hacer yo es ir y cogiéndome las ciudades las cojo las traigo para mí esto también todo esto esto de aquí esto igual y Estados Unidos va a ir detrás de mí y reconquistándolas pero hasta que la reconquista voy a ir cobrando esa cantidad de dinero por esas ciudades así que voy a dejarlo aquí gente este World the Game este inicio de de guerra mundial la tercera guerra mundial aquí en World the Game y nada nos vamos a ver en el próximo episodio like y favor si os ha gustado dejadme vuestros comentarios para que nos pueda ir leyendo suscribiros al canal para más vídeos seguidme en las redes sociales que encontraréis abajo en la descripción y nos vemos en la próxima un saludo a todos y a cuidarse adiós y nos vemos en el próximo episodio